Y bien, hoy día el MOVA DEF, el Movimiento por la Amnistía de Derechos Fundamentales, este movimiento senderista en buena cuenta, pues emitió un comunicado, una nota de prensa diciendo lo siguiente, se dirige la opinión pública para informar que dentro de un marco político de fondo, caracterizado por un gran giro hacia la militarización del gobierno actual, es evidente que existe una campaña de persecución política montada por el Estado en contra de los comunistas y de los marxistas, leninistas, maoístas, pensamiento Gonzalo, así como también contra los verdaderos demócratas. Razón por la cual el día de hoy hemos decidido desistirnos de la apelación interpuesta con fecha 27 de enero, etc. En consecuencia, por las razones expuestas, y nuestra propia decisión en MOVA no va a continuar el trámite de inscripción de nuestra organización política, iniciado mientras solicitud, etc. Bueno, hemos invitado a Jaime Yantezana, conocido de todos ustedes, y a Pedro Lidiaranga, que es periodista, experto también en el tema de Sendero Luminoso, para conversar acerca de esto. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, ¿a qué se debería esta...? Ha llamado la atención que se hayan desistido, simplemente hayan renunciado, y uno se pregunta por qué, digamos, de alguna manera esto despierta una cierta inquietud, ¿no? ¿Qué se están proponiendo? ¿Por qué es que ellos se desisten de...? ¿Por qué no apelan, no? ¿Se resignan? ¿O están pensando en una estrategia distinta? ¿Retornar a la lucha armada? ¿Qué pasa acá? Yo creo que esta actitud que ha tomado Mogadez, de desistir de su apelación, obedece a varios factores. Uno es al rechazo casi unánime que ha tenido de la clase política, o sea, de los diversos sectores políticos del país, con raras excepciones. ¿Se han resentido? No, no, ese es un factor importante a tener en cuenta. Ya. Desde Patria Roja hasta la derecha, que se le llama, extrema del Perú. ¿No? Segundo, la población, 85% en contra de la inscripción del Mogadez, también eso pesa. ¿Mmm? Tercero, altas autoridades se han pronunciado, desde el presidente de la Corte, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el presidente de la República, ¿no? Es otro también otro elemento importante a saber, aunque siempre Sendero actuó al margen de estas variables. Pero hay otro elemento muy importante. Yo creo que ellos tenían claro de que el fallo que se les venía era un fallo que denegaba su posibilidad de inscribir. Entonces, antes de aceptar eso, pusieron el parche. Creo también que la toma de la capital de Campanilla, el día de ayer, por unos 50 hombres de Artemio, ¿no?, armados, ¿no?, hasta los tuétanos, con AKM, Galil, ¿no?, a las ocho y media de la noche, convocan a la población pacíficamente, amigablemente, no jugaba a favor de esto. Porque, evidentemente, ellos jugaban a decir, o sea, Moabé jugaba a decir, yo no soy parte del PCP, no soy responsable de lo que ocurrió entre 1982 y septiembre del 92, que es la captura de Guzmán, periodo que ellos reconocen de la llamada Guerra Popular, que para nosotros fue terror. Entonces, ellos, creo, después de ver eso, dijeron, esto no va más, ¿no?, y hay que recular. ¿Qué significa que hoy decline este camino? ¿Significa que vuelven a luchar más? ¿Significa que se van a volver a cualquier aventura nuevamente violentista? Yo no creo que sea eso. Creo que en el documento del Comité Central del Partido Comunista del Perú de diciembre del 2009, ellos señalan claramente que hay que desplegar la lucha política sin armas, en todas sus formas. Una de ellas es la participación en las elecciones generales, o la participación de elecciones en general. Solo una de ellas. Hay muchas otras formas de lucha política, como el trabajo en magisterio, el trabajo en las universidades, es el trabajo en los frentes regionales, el trabajo en el... Y está siendo bastante intenso, ¿no? El sendero está muy fuerte. Esto es bastante intenso después de haber superado la ruptura. La ruptura da desde 1993 hasta julio del año 1999. Se cierra en el año 2000 y Guzmán llama o lanza los nuevos lineamientos, que es luchar por solución política, amnistía general y reconciliación nacional. En ese contexto empieza un rediseño o una reconfiguración del senderismo. Todas las formas como estuvo organizado antes era para la guerra, para el terror, ¿no? Ser una maquinaria asesina. Y necesita entonces hacer una reconfiguración total de su organización. Y desde el año 2005 o 2006 empieza lo que llamo yo el reenganche social. Es decir, estos jóvenes que hemos visto en el Movadef, 20 añeros y menores de 20 años, son parte de ese proceso de trabajo político, que ya han empezado y que lo han hecho en los espacios en que ellos han tenido históricamente presencia, digamos. Entonces el sendero vuelve a... va a seguir a la lucha política sin armas, ¿no? Y va a desplegar el máximo esfuerzo por construirse en el tejido social. Es decir, vamos a tener... Pero si no tienen abierta la vía electoral, ese esfuerzo político, ese trabajo político en la sociedad, ¿sólo puede desembocar en qué? No, ellos están en la cuarta etapa de la reconstitución del PCP. La primera etapa yo diría que es la de la derrota y ruptura. La segunda es todo este periodo abierto desde el 2000 hacia adelante, en la que el Movadef no es más que una expresión de esa cuarta reconstitución. Ellos van a continuar en ese periodo. Movadef puede dejar de existir y puede ser ya proscrito, de hecho, ¿no? Pero ellos van a persistir en construir su partido, ¿no? En reconstruirse. Incluso creo que van a insistir en participar en las elecciones. Ellos hicieron participación en las elecciones municipales y regionales y en las generales. Por tanto, no podemos descartar que ellos empiecen a integrarse a diversos movimientos regionales y también nacionales y por ahí canalizar sus candidaturas en las próximas elecciones que se vienen. Bueno, tenemos que irme, me están pidiendo una pausa y regresamos con las explicaciones, la postura de Pedro y Aranga. Regresamos. Habla mucho más con los nuevos planes Smart Total de Claro, que te traen más soles libres y minutos RPC para hablar, cintos de mensajes de texto y muchos megabytes de internet para que chatees con los que más quieres. Aprovecha y disfruta de estos nuevos planes. Claro, la red donde todo es posible. Hace siete años, Don Ibis inauguró el primer agente de ESP. Como Doña Juana cobró sus remesas en el agente, inauguró una cabina de internet. Como Don Alberto anunció su restaurante por internet, inauguró más mesas. Y como necesitó más insumos, Don Hipólito inauguró más cultivos. Como el dinero se empezó a mover, se inauguraron más agentes y hasta un banco. Como solicitaron créditos, algunos inauguraron segundo piso y otros, moto nueva. Y como queremos que el progreso llegue a todas partes, las inauguraciones no paran. Cuando inauguramos un agente de ESP, se inaugura más que un agente. Bienvenido el éxito. Y bien, estamos ahora, seguimos conversando, estamos con Pedro Yaranga. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? ¿Qué busca Sendero, perdón, el Movadef con esta decisión de desistirse? Yo diría que esto es otro recodo en el camino de Abimeyel Guzmán. Porque hay que recordar que Guzmán siempre solía hacer, porque él es jefatura del partido, de la revolución peruana, ¿no es cierto? Según el lenguaje senderista. Y que siempre él generaba organismos de fachada. Y Movadef es otro organismo de fachada. Eso no hay que dejarse engañar. Lo otro es que la pretensión de ellos era la encarnación del pensamiento Gonzalo. La encarnación, porque según el lenguaje senderista, dicen de que toda revolución siempre ha generado en el camino pensamientos guía. Digamos el marxismo, leninismo, maoísmo. Y el pensamiento Gonzalo nació en el Perú en sus tres etapas. Primero como pensamiento guía, después como pensamiento guía del presidente Gonzalo, y finalmente como el pensamiento Gonzalo. Garantía de la revolución. Y ellos decían que para eso había que dar saltos por ríos de sangre. ¿Y los ríos de sangre qué son? Las matanzas, las emboscadas, los aniquilamientos selectivos. Además, lo que estos jóvenes están haciendo, viajando, dictando charlas, conferencias, contactos, eso se llama agitación y propaganda. Lo que ha hecho Artemio en Campanía y en Tocache, anoche y esta madrugada, igual. O sea, él no ha hecho una acción armada, ha hecho agitación y propaganda. Entonces, ¿qué estarían buscando al desistirse? Es cambio de estrategia simplemente. Ellos ya sabrían de que estas cosas, la denegación del jurado nacional de elecciones, por ejemplo, el ministro de justicia dijo que ya estaba preparándose una ley incluso. Entonces, lo que ha hecho es un poco cambiar de estrategia. Ahora, la idea del recodo en el camino es que, por el momento no vamos a acudir a la lucha armada, pero cuando estén dadas las condiciones, sí. Ese es un poco la... Probablemente que en el camino ellos van a cambiar de estrategia, porque lo que están haciendo, reitero, es agitación y propaganda. El segundo paso que es sabotaje. Ah, después de la agitación y propaganda. Después de la agitación viene el sabotaje. Y después vendrían los asesinatos selectivos. Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso. ¿A eso estaría apuntando Sendero? No, no creo. Yo creo que hay que... Pero cuando ellos reafirman la idea del marxismo, maoísmo, leninismo, pensamiento Gonzalo... A ver, vamos a hacer una pregunta. ¿A qué se refiere con eso? Hay que hacer una pregunta. ¿Qué es el pensamiento Gonzalo hoy? Desde el 2000, o desde el 1993, es... Fue solución política, ¿no? O conversaciones para un acuerdo de paz fue desde el 2000, desde el 1993 hasta el año 2000. Desde el año 2000 hacia adelante, solución política, amnistía federal. No, pero eso es una consigna, pero eso no es el pensamiento Gonzalo. No, yo creo que ese es el pensamiento Gonzalo hoy. Le damos el contenido de cualquiera de sus documentos centrales. Es democratización de la sociedad peruana, una tarea de largo plazo, 30, 40 años. Incluso todos estamos en favor de la democratización de la sociedad peruana. Segundo, defensa del empleo de la producción nacional, es decir, defensa de los derechos fundamentales. Tercero, una bandera de larga data, yo creo que incluso teleológica, porque es inviable, el caso de la amnistía general. Y hay otra serie de alineamientos en el tema de la reconciliación nacional. Ellos también atienden toda una disquisición sobre la reconciliación nacional. Todas esas son tareas que no plantean al senderismo entrar nuevamente a la ley. Pero esos son, digamos, esos son los que parecen ser, digamos, consignas o alineamientos. Eso se llama programas. O programas para conseguir la liberación de Abilmedo Guzmán y de los senderistas que están en la cárcel, para una vez todos libres, eventualmente reconstruir el partido y la acción eventualmente armada. Es decir, esa es la impresión que da, ¿no? Jaime, los alineamientos que tienen ellos son estos los que tienen más o menos números. Claro, pero son para conseguir la liberación de Guzmán, la amnistía. Uno de ellos, pero yo creo que es eso inviable, incluso ellos no son conscientes. Sí, pues, pero disfrazan el asunto con esto. El asunto es, ¿cuál es el sentido de estos alineamientos? ¿Es para la guerra? No, ellos mismos lo han dicho en sus documentos. Cualquier posibilidad, ¿no?, de lucha armada, dependerá de la evolución de la lucha de clases. O sea, lo dejan al devenir histórico. Ellos son absolutamente claros. Quien han leído los documentos... Bueno, pues, por eso digo. Entonces, el problema, una de las razones por las cuales la población y en general todo el mundo está en desacuerdo con la inscripción de Moadef, es que Sendero Luminoso no se arrepiente de lo que hizo. No, y no renuncia a la lucha armada. Y lo segundo es, no renuncia a la lucha armada, porque Guzmán lo consideraba una ley universal. Por eso, pues, ese es el pensamiento de Gonzalo. Es el pensamiento, pero hoy el pensamiento de Gonzalo, el hecho mismo de querer participar... Está confundiendo niveles, creo, ¿ah? Jaime, lo que pasa es que el pensamiento de Gonzalo, o sea, hay que leer el primer programa, eso es el válido, ¿no es cierto? ¿De qué habló este en el 80, Abimeel Guzmán? De una guerra prolongada. Las guerras prolongadas tienen un inicio determinado, pero no así el final. Puede ser en 20 años, 30 años, 50 años, 100 años. Esa es la guerra prolongada. Lo segundo, ¿qué era el pensamiento, Gonzalo? La imposición del nuevo orden. Y eso no ha cambiado. El resto, pues, lo que temporalmente sacan son programas que, conforme cambia el tiempo, entonces ellos van trabajando en ese orden, ¿no? Entonces, un poco que, por ahí, no hay que dejarnos engañar. De acuerdo. Bueno, ya no tenemos más tiempo, pero, en fin, esta es toda una discusión que hay que tener, de todos modos, para saber, estar alertas acerca de hacia dónde va este movimiento que fue causante de una de las más grandes tragedias de nuestro país. Muchísimas gracias a Jaime Antezana y a Pedro Villaranga por su participación. Vamos a una pausa y regresamos.